Bueno, Xochiapa, bueno, si alguien sabe más de esa historia que me corrija, yo no soy historiadora, pero yo tengo entendido que Xochiapa se funda más o menos en el 1650 por pobladores de la Sierra Norte, pobladores zapotecos. Y en el municipio, bueno, ahora también hay chinantecos y algunos mijes. Y a raíz de la Revolución Mexicana, muchos pobladores de Xochiapa huyen. Cuentan los habitantes de Santa Teresa que de manera así muy silenciosa huyen por el río, que es el Chupayaya, en barcos, ¿no? En barcos de Jonote. Y ahí, bueno, fundan el pueblo en 1911, 1912. Y este primero tenía otro nombre, que de hecho era un nombre zapoteco, que es Yau Chagope. Que era lugar de armadillos, porque hay mucho armadillo en esa región. Y, bueno, unos años después mandan traer a la santa, a Santa Teresa. Hay varias versiones, pero una de ellas es que un padre que llegó ahí se llamaba Tereso y entonces por eso mandó traer una a Santa Teresa. ¿Y mencionabas este asunto de que los migrantes que fundaron el pueblo eran de la Sierra Norte? ¿Eran como de alguna comunidad en particular o...? Eran de varias. Eran de varias. Hay gente de Yalalá, hay mucha gente de Chuapa, y hay gente también de Chinanteca de Latán y... también. Así fue. Y de hecho es muy interesante la región. Bueno, a mí me parece muy interesante por eso, ¿no? Porque también muy cerca de ahí hay otra localidad que se llama Santa María y ahí son Mijes. Entonces, sí. Bueno, a mí siempre me dicen, no, es que tú estás mal, en Veracruz no hay zapotecos. No, pues, sí son zapotecos. Sí hablan zapoteco. Y de hecho... A ver, espérate, está escribiendo alguien que además... Ajá, mira, los hogares nigromante, ¿no? ¿Eres de nigromante, Jorge? Genial. Pues, no sé si quieras contar esa otra oleada. Pero, pues, ¿tienes micrófono? Ah, no sé si me escuchan. Sí. Ah, bien. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, la historia regional, sí, se traza hasta los, quizás, mil seiscientos. Hubo una despoblación de la región, porque antiguamente aquí era un señorío popoluca, o Azpaltepec, después de la llegada de los españoles. Entonces, bueno, con las enfermedades y todo eso, este, se despobló la región, pero poco después, pobladores principalmente de Choapan llegaron a fundar lo que ahora se conoce como Xochiapa. De hecho, la principal avenida de Xochiapa se llama Avenida Choapan. Hay, hay mucho, este, bueno, tiene mucha memoria sobre eso, ¿no? Entonces, por eso, esa calle, la avenida principal se llama Choapan. Y no solamente Xochiapa se fundó en esas, en esos tiempos, sino que también hubo otras rancherías de gente que provenía de Choapan. Y poblaron, este, Chilapa, el Arenal, y este, y otra ranchería que se llamó Xcatepec, que desapareció y, este, Xcatepec se formó después como, bueno, desapareció esa ranchería y formaron, este, Las Cruces, que ahora es un barrio aquí en Enigromante. Y que, por cierto, también hay, este, Maromeros en Enigromante. Y, este, bueno, esa sería la primera oleada migratoria, ¿no?, de zapotecos que venían principalmente de Choapan. Y, a finales del siglo, mediados del XIX, o a finales del, o a finales de ese mismo siglo, llega otra oleada que viene de la región de Villa Alta. Principalmente eran zapotecos que trabajaban en el, en el café, tabaco, en las zonas bajas de, de lo que ahora es Playa Vicente. Hay otro, hay, de hecho se hablan dos, dos, este, variantes del zapoteco en la región, la, la, la variante de Choapan, que se habla en, en este, en Santa Teresa, en Tomatillo, Arroyo Zacate, Arenal, Chilapa. Y, este, y la variante de Villa Alta, que se habla en, este, en su mayoría ahora en, en Enigromante, también hablan la variante de Choapan en las Cruces. Y otros pueblos, ¿no?, como el Gavilán, San Cristóbal, Revolución. Pero, bueno, en sí, esas serían las dos oleadas principales de migración zapoteca de la Sierra Norte hacia esta parte. Y, bueno, y de hecho esta parte estuvo en conflicto por mucho tiempo, porque Oaxaca, el distrito de Villa Alta, se lo peleó con Cozamaloapan. Y hasta finales del siglo XIX se definen las fronteras políticas de Veracruz y Oaxaca en esta parte. Y, ya, nosotros quedamos del lado de, de Veracruz, pero hubo mucho tiempo en que esta zona perteneció a, este, a Villa Alta. Y, y bueno, ahora pues ya quedamos del lado de Veracruz. Y por eso hay zapotecos en esta parte, somos como el apéndice de la Sierra Zapoteca, de la Sierra Norte. Y, muchos de estos pueblos están como a la vera de un antiguo camino de herradura que venía desde Villa Alta y desembocaba aquí en, en la parte de Playa Vicente, que era un puerto marítimo que conectaba con, con el Golfo. De hecho, el río de Playa Vicente llega hasta Tlacotalpan, Alvarado. Más que nada Alvarado, a la laguna de Alvarado. Pero bueno, era un, este, una vía pluvial que había, que conectaba el Golfo con la sierra. Y sería todo. No sé si tengan alguna pregunta. No, no, muchas gracias por, por aclarar eso. Este, y pues está súper porque también, también retoma lo que se ha venido dando en el seminario. De las, de todas las variantes que hay en el Zapoteco. Sí, de hecho, el, 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 hay un lugar que se llama Yogope, que es el, el nombre antiguo de, que mencionabas, de tierra de armadillos. Y sería el único topónimo que hay en esta parte de Veracruz, que está en Zapoteco. Y mucho de la, mucha de la, mucha de la toponimia coincide en español con, con sus nombres en Zapoteco. Por ejemplo, Arenal, pues se llama igual Arenal, pero en Zapoteco, aunque es un nombre oficial, sea en, este, en español y este, sea un calco semántico, nada más se pasó al español. Este, este, Chilapa es un nombre náhuatl, pero, este, pero en Zapoteco se conoce como el lugar del, el valle del Chile, que coincide también. Y hay documentos, eh, igual del siglo XVIII, que mencionan el nombre, eh, antiguo de Huaspaltepec, que está en Zapoteco también, que se llama, eh, lo mencionan como el cerro de las lagartijas, o el cerro de las iguanas. Y Huaspaltepec es un nombre náhuatl que también es, es el cerro de las, de las lagartijas, ¿no? O el cerro de los, de las iguanas. Ok. Pues sí. Muchas gracias, Jorge, está, es muy interesante, nos deja, nos da más información sobre la región Zapoteca en Veracruz, ¿no? Ah, bueno, pues sí, somos, como digo, el apéndice de la, de la Sierra Norte. Eh, y bueno, y conservamos muchas cosas con, con la Sierra Norte, la música, el idioma, eh, la gastronomía. Y la maroma. ¡Gracias! ¡Gracias!